Muy buenas a todos, hoy en E, hoy os traigo el último vídeo de información que os voy a traer sobre Black Ops 4, ya que ya empieza la locura de los spoilers y cosas que yo ya no quiero ver, solo había una cosita que quería ver, eran los trofeos, que bueno, eso va a ser la parte de spoiler que va a haber en este vídeo, yo os avisaré por si no queréis saber ni eso, pero bueno, también hay más información que os daré así un poquito por encima rápidamente, que deberíais saber, y es bueno saberlo, os digo esto de que empieza la locura de los spoilers y tal, es que porque hace dos días que hay gente que ya tiene el juego, o sea, hay gente que nueve días antes del lanzamiento oficial ya tiene el juego, y no es que gente que se lo haya dado Treya, porque si no, no es gente que ya lo ha conseguido, luego aparte, bueno, sí que Treya que he invitado desde ayer y creo que hoy también lo hacían, invitaban a youtubers y bueno, gente que trabaja para que vistas, y eso es una cosa que suele hacer Treya siempre, y que les dejan probar los mapas de zombie, bueno, del juego en sí en general, y bueno, les dejan grabar, y siempre pues estos youtubers elegidos por ellos, pues bueno, les dejan unos minutos, unos días antes de sacar creo que 10 minutos cada día de gameplay que hayan grabado allí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dentro de 3-4 días oficialmente ya estos youtubers ya podrán sacar cosas, creo que aquí en España han sido dos, que yo sepa dos, bueno, Grefg, que es el origen siempre Treya, no sé por qué, y luego creo que ha sido Shoki elegido, y bueno, pues me alegro porque es un grande, y bueno, de Latinoamérica la verdad que no sé quién ha sido elegido, pero bueno, da igual, o sea, y seguro que los de ingles y americanos son los de siempre, Así que bueno, si queréis ver y spoilearos, pues bueno, ya es cosa vuestra, yo digo que no quiero saber nada más sobre esto, así que lo último que os voy a traer va a ser este vídeo Bueno, vamos a daros primero un poquito lo que es la información que han ido dando estos días y que he ido recopilando Bueno, de Blackout se ha dicho que van a cambiar la forma de, digamos, de farmear, de coger las municiones del suelo y de registrar los cadáveres, que va a ser mucho más rápida Sé que eso lo pedía mucha gente y decían que no iban a cambiar, pero parece que, pues sí, al final lo van a cambiar Sobre el Blackout Pass, que muchos me lo habíais preguntado, sobre todo en directos, y bueno, y por comentaritos Qué es lo que pasaba, si había que comprarse una edición de esta de luz para tenerlo, y al principio, pues bueno, al Division se había esforzado mucho en que fuese así Pero al final, pues no, lo vais a poder comprar por separado, así que bueno, pues es una cosa que alegra la vista Y bueno, como ya sabéis, cualquier cosa que vayan a sacar, ahora lo tendremos siete días antes en Playstation No va a ser lo de un mes antes como DLCs, porque como ya no van a ver lo que son DLCs, van a ir sacando cositas poquito a poquito Así que cualquier cosa que saquen, siete días antes lo tendremos en Playstation 4, que diga Y los demás, pues bueno, tanto PC como Xbox, pues lo vais a tener después Otra cosa que me habíais preguntado, ya que en España el día 12, el día que sale un juego, es festivo O sea que las tiendas en principio van a estar cerradas, las tiendas donde soláis comprarlo Pues los que lo habláis comprado en físico, lo que tenéis que hacer es llamar a la tienda o ir a la tienda Para preguntar cómo lo podéis conseguir, seguramente, pues lo que se está diciendo Es que bueno, pues el día antes, por la tarde, a partir de no sé qué hora de la tarde No sé si son las cinco o las seis de la tarde, ya os lo podrán vender Así que bueno, informaros en la tienda donde lo habéis reservado o donde penséis comprarlo Y luego, una cosa aparte, que no tiene nada que ver mucho con esto, pero es sobre los servidores compartidos Hasta ahora siempre se había pedido esto de servidores compartidos Que lo que significa es que podamos jugar, por ejemplo, los de Playstation 4 con Xbox y con PC Que hasta ahora, pues bueno, se podía hacer, por ejemplo, con Fortnite Que podíais jugar los de PC con Play 4 y los de PC con Xbox O sea, había una mezcla, pero no podían comunicarse, digamos, Play 4 con Xbox Ya que, bueno, Xbox dio su permiso, pero los de Sony no lo permitían Y ahora, pues parece que han identificado y ya se va a poder así Así que el primer juego va a ser Fortnite, que no sé si ya se puede ahora actualmente O estarán a punto de hacerlo, ya se van a juntar Los servidores, digamos, van a meter que podáis estar todos juntos Y bueno, esto significa que también, seguramente en un futuro, podamos hacerlo también en Call of Duty Así que seguramente es una puerta que se abrirá o a finales de este año o a principios del año que viene Y bueno, eso es un poquito la información así rápida que os quería traer Así que ahora viene lo que sería el spoiler de los trofeos Bueno, como os he dicho antes, ahora voy con los trofeos y hay un poco de spoiler O sea, algunos trofeos nos pueden decir algunas cosas sobre los mapas Así que si no queréis saber nada de nada de nada, sacad el vídeo Aunque al final de todo quería daros como mi pequeña teoría sobre los mapas así Aunque sea un poco por encima, porque quería hacer un vídeo, pero ya creo que ya no lo voy a hacer Ya que con los trofeos, pues bueno, se puede ver algunas cositas así Aunque alguna de las cosas que pensaba podría llegar a ser así Y bueno, pues vamos a empezar con los trofeos Hay bastantes trofeos, ya que como no hay modo campaña, vamos a tenerlos Las capturas que os enseño se ven de muy mala calidad Pero son las que ha puesto el inglés y que lo he tenido que hacer un zoom súper grande Y casi pues no se ve, pero están en inglés Así que os voy a dar los trofeos en español, ¿vale? Lo que es el juego normal, los trofeos normales, básicos Sería, bueno, pues ser platino como siempre, ¿no? Que es cuando consigas todos los trofeos Luego tenemos premio de prestigio Alcanza el nivel máximo de prestigio con 25 armas diferentes en zombies Bueno, en Black Ops 3 ya podríamos mejorar las armas de niveles Pues con 25 armas tendremos que llevarlas al máximo El guerrero venerado El 9 derrota al pilar más venerado Que esto será el... Pues bueno, habrá varios enemigos finales, digamos Varios enemigos de estos que hemos visto, gladiadores Pues habrá el gladiador final Y teóricamente este es el trofeo que sería como el easter egg Pero bueno, luego yo diré mi teoría... Bueno, parte de mi teoría que tiene que ver con el 9 Así que bueno, pues esto es lo que sería como el easter egg en principio Nave abandonada, en viaje de la desesperación Completa la prueba Esto sería el otro, digamos, easter egg Que sería el de... El Titanic Luego tenemos... Mi primera victoria Gana una partida en Black Ops Bueno, no es chilipa Gana 10 partidas en Black Ops Prueba de batalla Alcanza al comandante nivel 55 en el modo multijuego Mientras juegas en línea Esto los estoy diciendo rápido porque no son de zombies, ¿vale? Vencedor Gana 50 partidas de multijugador Mi hogar es la arena Este sí que es de 9 Y es sobrevive en la ronda 20 sin abrir ninguna puerta Así que bueno, pues simplemente no tiene ningún secreto Hacer como un no-dolls y llegar a la ronda 9 A la ronda 20 Luego el 9 Que se llama este adversario calificado Tiene una pancarta de desafío con los 9 medallones Así que no sé Habrá como alguna especie de minimisiones o algo así Y que conseguir los medallones esos Creo que será algo así Así que ya veremos El matadero Desemembra 13 extremidades en una partida Mientras estás en el hoyo Lo del hoyo creo que es lo que vemos en el trailer de... De 9 Que cuando se están muriendo todos Como que caen en un agujero Que sale el Cho ahí cayendo de allí en un sitio Y pone pues que tienes que cortarle los brazos a 13 personas Así que no sé Luego Gong como el viento En 9 derrota los 8 desafíos convocados por el Gong en 5 minutos Así que esto pues no sé bien bien qué será Pero supongo que a lo mejor disparando al Gong o algo así Saldrá un desafío Y tendremos que hacer los 8 desafíos en 5 minutos Regalo de Serket En 9 adquiere el beso de Serket Esto debe ser un arma especial o algo así Supongo Sé que es... Bueno, Serket es... Bueno, en Smite está Es una diosa Es medio escorpión Así que bueno No sé bien bien qué será Pero seguro que será un arma fascinante Aquí, Kirikiri En 9 mata a un tigre zombie con un tigre podrido Esto no sé bien bien lo que será Es que a lo mejor hay tigres que son aliados Y tigres que son enemigos Y bueno, pues a lo mejor... No sé Ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo hacerlo Pero alguna cosa habrá que hacer para llevar a un tigre A ver, Arquimia Acida En 9 mata con la trampa de ácido En cada una de sus ubicaciones creadas a mano Esto se supone que son trampas Que vamos a poder construir en diferentes sitios Y bueno, pues... Se ve... Tendremos que construirla en cada uno de los sitios Para poder conseguir este trofeo Fuera del final profundo Sobrevive hasta la ronda 20 sin drenar el agua Esto es de Titanic O sea, se ve que se irá hundiendo el barco Se ve Y tendremos que ir drenando el agua Para que no se hunda O algo así Luego el pequeño paquete aquí Un pequeño empuje aquí En viaje a la desesperada Usa alpaca punch En cada ubicación posible En una sola partida Así que parece que será un poco como Carlos Bebe Que se ve... El paca punch cambiaba de zona Así que bueno Pues tendremos que aprendernos la zona donde sale Y bueno, y mejorar ahí Lo bueno es que le siguen llamando paca punch A la máquina de mejora de la historia nueva Eso me hace gracia Croca, papel y plasma En viaje a la desesperación Mata a 9 zombies A través de detonaciones catalíticas En una sola partida La verdad que esto no sé lo que será No sé si es que será un explosivo que consigamos O algo así Y luego Sé un ataque En viaje a la desesperada Toma todos los caminos rápidos En una sola partida No sé lo que será esto La verdad Todos los caminos rápidos Ya veremos lo que es Pero seguro que será como una especie de teletransporte O algo así Aviando en las llamas En viaje a la desesperación Mata a 3 stukers Con un punto débil En una sola partida Seguro que será un enemigo especial Y tendrán un punto débil Que a lo mejor dándole un balazo ahí solo Pues lo matarás Y eso es lo que parece Tendremos que matar a 3 Disparándole a ese punto débil Polizón En viaje a la desesperación Pasa a 5 rondas consecutivas En la bodega de carga Así que habrá que sobrevivir 5 rondas en un sitio Que seguro que será difícil sobrevivir ahí Nadando con los peces En viaje a la desesperación Mata a 50 zombies Que están bajo el agua En una sola partida Así que bueno Esto es fácil No creo que Que haya mucho que decir Kraken sin restricciones En viaje a la desesperación Mata a 9 enemigos Con un solo disparo De Kraken Esto será pues Un arma especial El Kraken ya se sabe Lo que es Así que bueno Pues A ver como es la arma especial Luego hay Multiplicador En asalto En asalto zombie Consigue tu multiplicador De puntuación De hasta 100 No sé lo que es esto El asalto zombie Creo que es como lo van a llamar En español Al nuevo modo de juego Este que Que va a haber Así que Tendremos que hacer Un multiplicador De puntuación De hasta 100 Luego hay otro trofeo De esto Que es puntuación alta En asalto zombie Obtene una puntuación Personal de 250.000 puntos Jugador de equipo En asalto zombie Obtene una puntuación De equipo De 500.000 Experiencia de prueba En viaje a la desesperación Ah mira Que vuelve al titanic Adquiere el artefacto Centinela Que bueno Pues esto seguro Que también será Una especie de mono O algo así Yo creo Luego El truco de devolver En sangre de los muertos O sea Esto es en Blood of the Dead Mata al alcalde Con la bunder gut La zi gut Y al magma gut O sea De las filtraciones Que se habían dicho Por allí Que había una Especia de mejora De la bunder gut Con lava Con magma Pues parece que es cierto Ya que hay el trofeo De que tenemos que matar Con las tres armas Al Al brutus Que llamamos todos Recreación histórica El bruto de De que iba con La retriba Spawn O sea Con la retriba Con la spawn Bundelgat Y con Tommy gun O sea Parece que hay Varias armas especiales O Artilugios Que vamos a poder coger Para ir super chetados Porque hay Retriever Spawn Bundelgat Y luego Tommy gun Parece que hay Varias armas especiales Luego las cosas Calientes Pasan alrededor En Broto de Ed Forja un magma gun Bueno Pues ya hemos dicho Antes había un trofeo De hacer las tres Pues bueno Parece que Habrá otra cosa Partida que Alizana en el infierno En Broto de Ed Completo un paso Un paseo de góndola Con el alcalde Vale Pues habrá otra vez En la góndola No sé si será la misma Que teníamos en Mob of the Dead Y tendremos que meter Al alcalde dentro Y sobrevivir O sea que eso Va a ser Bastante complicado El escape más vivo El sangre de los muertos Bueno Escapa Vale Es lo que sería El easter egg Pone escapa Pues no sé Ya veremos Lo que hay que hacer ¿No? Pero Es Simplemente Escapa más vivo Lo han traducido así Pero en inglés Ponía que No todos escapan O algo así ¿Sabes? Era como diferente Aquí lo han traducido Un poquito raro Pero bueno Así lo tenemos Traducido en español ¿No? Para lo normal Hasta ahora En Mob of the Dead Revive a otro jugador Con escudo Así que sabemos Una habilidad Que va a tener Este escudo Que será pues Revivir a la gente Brillencia del hacha Sin sentido En el Mob of the Dead Mata cinco zombies Con el rededor Del infierno Antes de que comience Su Y pone puntos suspensivos No sé No sé bien bien Que será esto Pero bueno Pues parece que será Otra de las almas especiales Estas Lanza un perro Un hueso El lobo de Dead Alimenta a un lobo De la góndola La ciudadela Y vale O sea Lo mismo que había En Mob of the Dead Que había que alimentar A tres cabezas de zombies Pues parece que aquí Habrá que hacer algo parecido Zombie 101 Completa el tutorial El tutorial de los zombies O sea Bueno pues Ya dijo Blander Que habría un tutorial Para gente nueva Así que bueno Pues ahí tendremos Un tutorial que hacer Jack de todas las cuchillas Maestro de las armas Sube nivel 8 Armas especiales A la etapa 3 Bueno Esto creo que es Que está mal traducido Esto es que cada Como sabéis En la historia nueva Van a haber cuatro armas especiales Y en la historia vieja Van a haber cuatro armas especiales Pues esto es subir Las de nivel Hasta el mayor Que será el 3 Bueno a lo mejor no es el mayor Pero por lo menos Subir las ocho armas Cada una de ellas Al nivel 3 El doctor está en Usa el control deslizante Del PHD Para caer Vale El PHD es la ventaja Del pache O sea Lo que era El ventajito El doctor chungo Pero que ahora será Como que es balando Y pone Usa el control deslizante Del PHD Para caer De 10 metros de altura Y matar a 10 zombies A la vez O sea Que bueno Pues habrá sitios Donde podremos tirarnos Y seguramente Pues haremos la explosión Como hacía el doctor chungo Lo único que ahora Pues será como Que es balando Bueno Luego hay varios trofeos Que es recaída Adquiere todas las ventajas En una sola partida Que esto pues será Como conseguir el ventajadito ¿No? Más o menos Compra de paja Regala una caja misteriosa A un compañero de equipo Y haz que él La acepte Vale Pues bueno Se ve que ya habían puesto Una cosa de que Ya lo habían dicho ¿No? Que tú pudieras abrir la caja Si no te gustaba La podías cerrar Pues sabía que también Va a haber una opción De poder darle el arma A otra persona Y bueno Pues aquí está Ese trofeo Especialista Super fan Desbloquea A Battery Green Freaky Green Bueno A todos los de Los personajes estos De multijugador Que desbloquearlos En lo que es El blackout Luego hay lo mismo Que se llama Zombie fanático Que es desbloquear A todos los personajes De zombies En el blackout Luego Historia blackout Que sería lo mismo Desbloquear a los personajes De la historia Que sería Gernot, Maison, Woods Y Méndez En el blackout Luego Equipos de misión especial Gana 10 detalles Basadas en equipos De temas especiales Estos son cosas Del multijugador De momento Armas especiales Gana 10 medallas Basadas en armas especiales Bienvenido al club Alcanza al sargento En el 10 En modo multijugador Mientras juegas en línea Centenario Adquiere 100% De las estrellas MP 101 Completa los 10 tutoriales De especialista Escalamuza Gana una escalamuza Con cada especialista Sabueso Desbloquea todos los niveles Vídeos y archivos de audio Y astrónomo Gana una estrella Con cada especialista Bueno Estos son todos De multijugador Y luego Viene un apartado Aparte Para los que tengamos El blackout Pass Que es el mapa De classificate ¿Vale? Que aquí lo llaman Clasificado ¿No? En español Y bueno Hay otros cuantos trofeos De classificate Que pone Rompiendo el hielo En classificate Destruye a 115 zombies En una sola partida Pues bueno Pues destruirlo Seguro que será De alguna forma No será matarlo solo Porque si no No tiene mucho sentido Así que Valor de choque En classificate Mata a 115 zombies Con trampas eléctricas En una sola partida Bueno Parece que vale 115 todo Lucha de poder En classificate Alcanza la conda 20 Sin encender la energía Mira pues un no power Parece que nos han puesto Ahí como un no power Y conda 20 Ataque preventivo En classificate Mata a 50 zombies No va 6 crudders Sin dejar que exploten En una sola partida No se No se bien Lo que será esto Bueno a lo mejor Hay varios tipos De los zombies Estos reptadores Que teníamos Que explotaban Y a lo mejor Hay que matarlos No se De alguna forma especial O a cuchillo Como se mataban Para que no explotasen O bueno No se Ya veremos La oficina más alta En classificate Llega la condamente Sin usar el ascensor Otro Sería como el no power Porque si no hay electricidad No puedes coger el ascensor O a lo mejor Es como un no doors Si empieza Igual que lo que era Five Luego El castellar En busca de ayuda En classificate Mientras estás En la última oportunidad Usa el teletransportador Y luego Se revivido En una sola partida O sea Tienes que morir Estar en el suelo Teletransportarte Y que alguien te reviva Bueno Pues no No tiene mucho que decir Pisar el gas Mata a 50 zombies Mientras estás afeitado Por el gas nova 6 clawler Vale 6 clawler Es como se llamará Ese zombie Vale Lo que pasa es que Lo han traducido mal Y Vale Y sería pues Un zombie nova En una sola partida Arriba el pentágono Completa 5 ganas consecutivas Sin salir Del ascensor En la sala de guerra Este será complicado Seguro Es como el otro Que había en el otro mapa De sobrevivir 5 rondas En un sitio Y luego El último trofeo De todos Es yendo a todos Sitios rápidos El classificate Usa el teletransportador El teletransportador Siete veces En menos de un minuto En una sola partida Bueno Eso supongo Que si es como Lo que era 5 Que habían varios Teletransportadores Pues tendrías que ir Joliendo de uno a otro Y bueno No creo que sea complicado Bueno Pues estos son los trofeos Que bueno Por los trofeos No me llaman mucho la atención ¿No? Al principio Me había entrado un poquito De gusanito Pero tampoco me llaman Tanto la atención ¿No? Espero ver más Cuando pruebe el juego Que me llame mucho más La atención Que lo que son los trofeos Si que os quería comentar Un par de cositas ¿No? Sobre la historia antigua Bueno La verdad que Con la historia antigua Tereya la lía tanto ¿No? Ha cambiado tantas cosas Tanta, tanta, tanta locura Que yo me voy A lo que a mí me gustaba más ¿No? De las dos Porque para mí La historia antigua Son dos historias ¿No? Acabó en Black Ops 2 Aunque Black Ops 2 Ya la estaban cambiando Un poquito Porque iba a hacer el cambio Con Jason Blander Pero yo me quedo Con la historia antigua ¿No? Lo que sería hasta Moon Que es lo que va a ser Classified ¿No? Y creo que Van a cerrar la historia Por ahí O sea Creo que Lo que va a ser Black Ops 2 Va a ser como un ciegue De lo que conocíamos Para volver a Classified Y cerrar la historia ahí Eso es lo que yo creo ¿Eh? Y lo que me gustaría ¿No? No sé si Classified Será antes de ir a Moon O después Espero que Ojalá Que fuese después de Moon Y que entonces Geithofen fuera Samantha O sea Eso sí que sería espectacular Y bueno Y que ahí Fuera Donde busquen Finalizar la historia Que es el niño Vamos Es la historia que a mí me gustaba Y la esencia Y espero que Que tiren por ahí Y ya que decían Que iban a ayudar A los que nos gustaba Lo de antes O sea Que nos iba a gustar más Lo de ahora A los que Nos gustaba lo de antes Que lo de ahora Así que yo creo Que la van a cerrar por ahí Ya que en Brock Ops 3 Yo creo que Atarán cabos de cosas sueltas Y que acabarán yendo A tener que volver al pasado ¿No? Y también Por lo que decía en el trofeo ese De que Lo que es el easter egg Que es que todos escapan Pero no escapan todos Digamos Es como que Tienes que escapar Pero no todos se van Y como sabemos Van a estar los cuatro personajes De siempre Bueno La parte moderna Y luego los que teníamos En Black Ops 2 ¿No? Entonces Pues alguno nos escapará Y yo creo Que va a ser Que entonces Es que no nos escape Pero bueno Cuando lee el creonorio Me pienso que se asusta Y se cabrea Y todo Así que seguramente Vaya por ahí O es lo que yo pienso ¿No? Y sobre la nueva historia Solo quiero deciros una cosa Que es lo que pienso Y creo que es así O sea Creo que es 100% así Nos van a sacar Dos mapas Del principio Y bueno Va a ser el inicio De esta historia Así que En el siguiente Black Ops O como lo quieran llamar El siguiente juego Van a seguir estos personajes Así que No es una historia Que vaya a acabar ahora Pero sobre lo que Vamos a conocer En este Black Ops 4 Creo que los dos mapas Que nos están dando Es el primer mapa Y el último O sea Los mapas que vayan a venir Después Van a ser como Entre medio de esos mapas Yo creo que Lo que sea el Titanic Va a ser el primer mapa El primer mapa Donde los jugadores Se encuentran Ya que bueno Si habéis visto Lo del cómic y tal Yo creo que es La vez que se encuentran Para quedar Y buscar el artefacto Por primera vez La primera cosa Y es donde empiezan A meterse digamos En un lío Y creo que 9 es el final O sea 9 sí que va a tener Como digamos Lo que yo creo Un super easter egg Lo típico De que Llevamos buscando siempre Que lo tengan los juegos El único que lo ha hecho Al final Creo que fue Infinity War Con Space Land Que cuando acababas Todos los easter eggs Podías volver a hacer Como un mini easter egg En lo que era Space Land Y creo que van a hacer Aquí lo mismo O sea Vamos a estar en 9 Y no vamos a entender nada O sea Van a haber muchas cosas Que no vamos a entender Y no va a haber Digamos O sea El easter egg que hay Es matar a un jefe O sea No tiene mucho sentido Creo que Que va a haber algo más Al final de todo Cuando vaya a acabar Black Ops Creo que Nos daremos cuenta De que 9 Es el mapa final O sea Todo lo que hayamos hecho En los otros mapas Es lo que nos ha llevado Hasta 9 Pero bueno Esas son mis pequeñas teorías Y bueno Se lo tengo bastante claro No sé lo que penséis vosotros Y bueno Tampoco me voy a engañar Mucho más Que me he engañado Bastante leyendo Todos los trofeos La verdad Que hay mucha tela ahí Y nada Cualquier cosa ya sabéis En los comentarios Y ya Lo único que me vais a ver Ya será El jueves por la noche Que haré como un esperando a Black Ops Para ver si a las 12 de la noche Ya se lo activan Y podemos jugar Así que nada Pues ahí estaremos Así que nada Nos vemos Al otro lado Gracias Y al fin de ser